Hola a todos, un vídeo rápido, un previsado de cómo podemos modificar fácilmente el típico ambientador de los que llevan pila en el interior del bote que cada X minutos da un pulso de vaporización. Este es un ambientador que cada 9, 18 minutos o 36 da un pulso, lleva dos pilas de 1,5 por lo tanto se alimenta a 3 voltios, pues nada, lo he modificado para poderlo alimentar con corriente eléctrica. La modificación es bien sencilla, podemos utilizar por ejemplo un cargador de teléfono móvil de los de 5 voltios o 6 voltios aproximadamente y tan solo basta con incluirle cuatro diodos rectificadores, cuatro diodos de silicio de tipo 1N420034547, cualquiera de los diodos o los BI127 similares, le digo diodos de silicio que podamos tener, tal como vemos. Pues nada, la modificación ya digo es muy simple, tan solo consta en pasar el cable en este caso por un lateral que ya estaba abierto por un pequeño agujero del ambientador, he pasado el cable, he pelado los dos extremos, previamente he cortado el conector del teléfono móvil que ya pasa no tener utilidad en este caso, quedan los dos cablecitos, rojo positivo, negro negativo, de todas maneras comprobarlos con el polímetro y soldados en serie 4 diodos 1N42007. Con esto lo que conseguimos es reducir la tensión de alimentación del aparato. Vamos a ver qué tensión de alimentación tiene, conectamos nuestro alimentador, ponemos el polímetro, terminal negativo, terminal positivo a la alimentación de entrada. Vemos que inicialmente tiene 5,27 voltios y cada diodo que coloquemos reducimos la tensión en unos 0,4 voltios. Por lo tanto, para dejarlo en 3,3,5 necesitamos 4 diodos. A la salida del primero ya veis que tenemos 4,87, la salida del segundo 4,41, salida del tercero 3,98 y entrada de alimentación al aparato 3,5 voltios. Por lo tanto, está en el rango de alimentación que tendríamos con las pilas. Podríamos reducir el voltaje todavía más, dejarlo en 3,1 voltios, colocando un quinto diodo, pero no he considerado necesario añadir un diodo más, ya que con 4 el aparato funciona perfectamente, supliendo la alimentación que daban las pilas. Pues lo dicho, colocamos el bote, cerramos el aparato y realizando el pulso de prueba. Ya vemos que el alimentador puede perfectamente alimentar el ambientador para que el mismo funcione en la programación que le hemos puesto. En este caso, está en cada 9 minutos, lo ampliaremos hasta 36 y quedará listo para funcionar. Cada X tiempo el aparato emite un pequeño pulso de LED como que está funcionando, tal como veis. Y nada, lo dicho, el mismo ya queda listo para funcionar a 220 voltios. Pues nada, si tenéis que hacer alguna modificación similar, que queráis eliminar las pilas, podéis utilizar un alimentador de teléfono móvil y añadirle 4 diodos, 3, 5, los que necesitéis, dependiendo del voltaje de alimentación, dependiendo del número de pilas que lleve el aparato, para poder alimentar el mismo, sabiendo que en cada diodo nos caen 0,4 voltios. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.